Muy buenas tardes, soy Traxumyset, bienvenidos a un diario de desarrollo de Crusader Kings 2. Este, por desgracia, va a ser el último del verano, no por mi culpa, sino porque simplemente anuncian que iba a haber 5 diarios de desarrollo este verano. Así que, sin más, este es el quinto y se acabó. Así que, al menos, es bastante interesante, bastante extenso. Y lo vamos a tratar con mucha calma, así que os pido un poco de relax para este vídeo, no voy a ir tan a saco a decirlo todo, sino que vamos a seguir el último del diario de desarrollo, que nos va a ir contando diversas cosas. Si me preguntáis cuándo va a ser el DLC, sinceramente he pensado que iba a ser de forma paralela al del EU4, pero veo, al final, bastante más cerca el del EU4 a este, y no por cuestión de contenidos, sino por cuestión de fechas, sin más. Es que es como que dan más la sensación de que el otro va a salir antes que este. En fin, lo veremos más tarde. Nos acercamos a finales de julio y estamos, bueno, estaréis viendo esto... ¡Uh! No es 1 de agosto hoy de milagro. Y estamos en el cuarto de los... ¡Ah, no! Estoy tonto yo, tío. Estamos en el cuarto de los cinco diarios de desarrollo que estamos haciendo durante el verano. Para esta semana echaremos un vistazo a tres de las cinco cruzadas especiales, ojo, que estamos haciendo para Holy Fury. Primero veremos la cruzada de los pastores, luego la cruzada de los niños, y finalmente los eventos de la cuarta cruzada, que como todos sabéis y todos conocéis, es una maravillosa cruzada que unió a la cristiandad contra un enemigo común que era, básicamente, ellos mismos, ¿no? Como siempre, hay que tener en cuenta que muchas cosas pueden cambiar antes del lanzamiento de Holy Fury, y para que la cruzada de los pastores esté habilitada, que es la primera que vamos a ver, tendremos que poseer Sons of Abraham, uno de los DLCs, y para las otras dos, Holy Fury. O sea que esta, ahora mismo estamos viendo contenido de Sons of Abraham, para aquellos que lo tengáis, ya, pues, maravillados, ¿no? Voy a intentar leer lo que pone en el texto. Bueno, dice, tras un discurso, ¿no? Ademar lanza la cruzada de las pobres almas de Dichon. Los hombres y las mujeres de toda Francia se han reunido para presenciar este gran evento. Ni un solo señor ni señora... Dicen como que no hay ningún señor del populacho para liderarles, así que, en teoría, están liderados por la mano de Dios. Él comanda a los pastores, a los herreros y a los carniceros, no sé, para marchar sobre Jerusalén. Es un gran, es un largo y peligroso viaje, con muchos desafíos esperándoles. Nuestra, sin líneas de suministros ni ayuda de los locales, seguramente nunca alcancen su destino. ¿Pueden los milagros de Dios realmente salvarles de ese destino que todo el mundo espera que tengan? Y la opción de diálogo es, ¿campesinos en una cruzada? ¿What? Dice, la cruzada de los pastores estaba rota durante mucho tiempo. Así que se han eliminado por completo los antiguos eventos y se ha reescrito toda la cadena. Con Holy Fury, una cruzada de pastores tiene una oportunidad de comenzar un par de años después de una cruzada normal fallida. Comenzará en algún lugar de la Europa Católica y generalmente tendrá como objetivo un reino en la península ibérica o el reino de Jerusalén. A medida que el ejército de pastores cruce el mapa hacia su ubicación, comenzará a recoger soldados en el camino, lo que podrá entrar en conflicto con los señores locales, tratar de expulsar a los judíos o pedir ayuda a los señores locales en su cruzado. ¿Quién sabe? Quizá una vez remotamente puedan llegar a Ghana. Vale, voy a ponernos una nueva imagen, a ver si acierto. Paciencia, por favor. Sé que ahí está lo del Europa de fondo, pero me ha parecido la más correcta. Lo siento. Vale, esto se llama... Es este. Vale, los campesinos de Jerusalén, los pastores de Jerusalén. Con martillos y... ¿Cómo se llama esto, tío? Bueno, con martillos y tridentes, por así decirlo. Los campesinos avanzan hacia los últimos bastiones de la defensa de Jerusalén. Los escépticos eran muchos, pero nadie pudo pensar que un milagro grupo de hombres valientes y mujeres pudiera terminar sus misiones en las tierras de Jerusalén. El resto del mundo mira como el nuevo rey se alza con confusión. Así como Erramel de Jerusalén toma el trono para sí mismo, ya no hay campesinos. Nadie puede... Ah, ya no es un campesino. Nadie puede negar su derecho al trono. Ya que está claro que Dios ha guiado a Jeramel a la victoria. Y el jugador se pregunta, ¿han ganado los campesinos como WTF? No es posible esto. Vamos ahora con una nueva cadena de eventos. Una nueva cruzada, por así decirlo. Que está aquí, si no me equivoco. Ahí está, efectivamente. Que se llama la cruzada del niño. Voy a centrarlo para que lo podáis ver bien. Ahí está, la cruzada del niño. Ahí se ve bien. Bueno, primero sería el niño sagrado, ¿no? Sí, un segundo. Diréis, Trax, ¿no te lo has preparado? Me lo preparo, de verdad, pero es complicado a veces. Eh, no. Me estoy confundiendo. ¿Esta? Este es el fin de una era. Bueno, da igual, voy a poner este, que es que hay un montón de imágenes hoy, lo siento. Dice, la cruzada del niño es una cadena especial de eventos únicos que puede suceder en cualquier momento después de que el Papa haya anunciado la necesidad de reclamar la Tierra Santa. Y hay acciones que le podemos ir apoyando con dinero o con hombres. La cruzada infantil se moverá de corte en corte, exigiendo tropas y recursos a los gobernantes locales y reuniendo celosos comandantes y cortesanos menores de edad descontentos en el camino. Como gobernante anfitrión de la cruzada infantil, puedes apoyar u obstaculizar sus esfuerzos, aumentando la cantidad de tropas y la moral que recibirán una vez lleguen a Jerusalén, lo que obligará a su viaje a un final prematuro. O si te sientes particularmente virtuoso, podrías decir, convertirte en su patrocinador. Convertirse en patrocinador permite a un gobernante seguir esta cruzada especial más de cerca, invertir en ella a múltiples ocasiones durante su viaje y unirse activamente a los niños como aliados en la guerra contra los infieles si logran llegar a Tierra Santa. Voy a poner la última imagen para que la veáis. Mira, justamente la última era la primera, pero bueno, ahí tendríamos al niño santo, ¿no? Y efectivamente, una vez los niños alcancen su objetivo, engendrarán un ejército cuya fuerza, tamaño y composición cambiarán dependiendo de cómo fue su viaje y declararán la guerra al actual poseedor de Jerusalén. En la improbable oportunidad de que tengan éxito, el líder de la cruzada asumirá el control y convertirá y baseizará a todos los gobernantes de la zona. Bastante guay, un evento que creo que no existía antes y se introducio ahora, así que es bienvenido. Vemos aquí una imagen de la cruzada por Tracia. Como algunos de ustedes vieron, una de nuestras imágenes en la página de Steam para Holy Fury fue la cruzada por la Tracia Ortodoxa. En otras palabras, es un conjunto de eventos de la Cuarta Cruzada. Estos eventos tienen una posibilidad de suceder en cada cruzada. Si el Imperio Bizantino está vivo y en buen estado, sosteniendo las tierras centrales de Constantino. Se producirán una serie de eventos narrativos, en los cuales el trono bizantino abandonará la corte del emperador y encontrará un señor mercante católico para respaldar sus reclamaciones. Con suficiente oro y el potencial para el saqueo por delante, los católicos se verán influidos para cambiar el rumbo de Constantinopla. Y ahora se puede poner la última imagen... Me la tengo que jugar, ¿vale chicos? Porque no veo bien... Creo que es esta... Vamos allá... Y he acertado. El discurso apasionado, dice... En el apasionado discurso que dio el dogo sereno, Orio de Venecia, se explica cómo todos debemos reunir nuestros hombres para apoyar a Irene Ángelos por el trono bizantino. Los emperadores del imperio bizantino, desde hace mucho tiempo, miran al resto del mundo por encima del hombro, pretendiendo ser los descendientes de los romanos. Ahora es hora de mostrarles cómo podemos derrocar al falso emperador a nuestra voluntad. Con los regalos enviados por el dogo sereno, Orio de Venecia, se las ha arreglado para convencer al resto de los católicos para marcar Constantinopla como parte de la próxima cruzada. Si los católicos pueden dar la vuelta y ganar la cruzada contra los bizantinos, no habrá una distribución normal de títulos, sino una cuarta cruzada especial. Al final, el imperio bizantino ya no existirá. El antiguo emperador se trasladará a cualquier tierra fuera de Tracia, si es que tienen alguna, y obtendrá un título temporal del imperio. El ganador de la cruzada recibirá el imperio latino, tomando las tierras de Tracia y una línea de sangre especial. Recordad que las líneas de sangre son algo novedoso de la expansión. Podemos ver aquí esa nueva línea de sangre, la tenemos por aquí, voy a hacerla más grande. Que es la sangre del emperador William, en este caso. Supongo que cambiará el nombre según el emperador al que se ha derrotado. Y dice, bueno, línea legendaria sanguínea fundada el 22 de julio de 1189, más 20 de prestigio mensual, más 5 de opinión de los latinos, de los alemanes occidentales y centrales, menos 5 de opinión de los bizantinos, puede castrar a otros y puede cerrar a otros. Y salta el evento, el final de una era. Constantinople ha caído con grandes alabanzas de los cruzados católicos. El resto del mundo llora a la vez que las últimas memorias del imperio romano se rompen. El antiguo emperador Alexios Ángelos ha huido a Plagonia para intentar restaurar lo que queda del imperio. En medio de la ciudad, el pretendiente católico Irene Ángelos por el imperio bizantino ha muerto. Ahora el emperador William se sienta en el trono en Constantinople. Vale, entonces William es el fundador, no es la sangre del antiguo emperador. Vale, se ha declarado asimismo el nuevo gobernante del imperio griego y ahora gobernará con las tradiciones griegas y latinas en mente. Una vez el tiempo lo dirá, los católicos se recordarán como aquellos que rompieron el bulwark, el bastión de la cristiandad. Aquellos que restauraron a Constantinople a su grandeza. Los antiguos baseos directos del imperio bizantino serán liberados. Cualquier gobernante de Trevisonda se le puede otorgar el título de reino de Trevisonda. Y también podría haber otra regla que ocupe el título del nivel de rey, similar al despotado de Egipto. Después de la caída del antiguo imperio, se abrirá una nueva decisión para los cristianos del grupo de cultura bizantina, para restaurar el antiguo imperio bizantino. Si tienes todas las tierras centrales de Constantinople y mucho prestigio, puedes restaurar el imperio y comenzar a recrear Bizancio de antaño. Aunque bueno, si puedes eliminar a esos molestos latinos de las tierras griegas legítimas de Trevis. Y efectivamente hay un evento que es Bizancio restaurado, creo que es este, ahí está, que dice Una vez más, las banderas bizantinas de Constantinople han sido alzadas. Michelangelos ha sido restaurado con las antiguas tierras de la corona de Bizancio. Y el imperio griego se levanta de las cenizas de la derrota para conquistar a sus antiguos enemigos, tanto al este como al oeste. El imperio romano de oriente ha sufrido derrota tras derrota, cayendo finalmente el trono ante estados hostiles. Pero como la Roma de antaño, los enemigos no pueden dejar de crecer en poder y convertirse en una fuerza relevante una vez más. El imperio bizantino es uno e indivisible. Todos saluden al basileo Michael VIII del imperio bizantino. Cada nuevo comienzo viene del final de otra persona. Y por supuesto se han agregado reglas para todos los diferentes tipos de cruzada, por lo que las personas pueden habilitarlas o deshabilitarlas a voluntad. Así que las tenemos por aquí. Y por supuesto vemos cómo esto va a ser configurable, las cruzadas que queremos tener, las que no y cómo queremos que sean. Y esto ha sido por toda esta semana, aunque este es el diario de la semana pasada, así que nos queda uno más. Y la que viene hablaremos de las dos cruzadas que nos faltan, que son la cruzada del norte y la reconquista de Iberio. Así que hemos tratado la caída y el ascenso de Bizancio, hemos tratado esas dos cruzadas especiales de los niños y de los campesinos. Y veremos esas dos en un par de días si todo vale. Nada más chicos, espero que os sea resultado de utilidad. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.